Le dicen el impostor, pero inquietó a Irma Dorantes, ex mujer del ídolo inmortal. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más. Antes de comenzar con este video los invito a suscribirse a este canal y sobre todo a regalarme un like para que Youtube recomiende este video a más personas. ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Antonio Pedro, el mítico personaje que sigue dando de qué hablar. Hoy sigue siendo tendencia. El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, amigos, sigue y sigue dando más de qué hablar. Y es que cada día encontramos nuevos elementos que lo unen a esta cuestión de Pedro Infante. Cada día encontramos un poco más de evidencias, si es que así se pueden llamar, de razonamientos lógicos, de situaciones que cada vez más nos acercan a una verdad innegable. La verdad de que posiblemente, presuntamente, Antonio Pedro fue Pedro Infante. Y es que amigos, la verdad, a mí me causa a veces un tanto de, pudiera decirse, gracia, risa. El ver comentarios, sobre todo me causa mucha sorpresa, el ver comentarios muy despectivos en los videos diversos de Antonio Pedro. Comentarios de las personas que señalan que Antonio Pedro era un imitador, un farsante, lo atacan duramente, de manera muy intolerante, con ofensas muy, muy agresivas, negando realmente, negando todo tipo de relación entre Antonio Pedro y Pedro Infante, como si tuviesen la verdad en las manos, como si tuviesen la verdad en la boca, señalando, afirmando directamente a Antonio Pedro no puede ser Pedro Infante, incluso con palabras muy feas como el vejete, el viejo, el chaparro y no sé qué más, señalamientos muy burdos que son hacia Antonio Pedro. Pero a mí saben por qué les comento que me causa un poco de risa, porque nosotros, o el público bonito, opositor a esta temática, se deshace en los comentarios señalando estas cosas que les comentaba, estas cosas muy negativas. Sin embargo, amigos, los verdaderos protagonistas de la historia, las personas que verdaderamente han estado cerca de Pedro Infante, amigos, ellos sí que han entrado en controversia con esta temática de Antonio Pedro. Es ahí donde a mí, les digo, me da un poco de, pues de cosa, un poquillo de sorpresa, me causa sorpresa al ver los comentarios de la gente, cuando personajes como Irma Durantes, amigo o amiga, sí que dudaron o creyeron o sabían algo con respecto a Antonio Pedro. Y es que hemos revisado algunos videos donde hemos señalado como Irma Durantes, la ex mujer, la última ex mujer de Pedro Infante, ella realmente, pues, se ve que dudó, se ve que tenía muchas interrogantes con respecto a Antonio Pedro. De hecho, casi, casi es evidente en la entrevista que le realizaron, donde ella señala, pues, que posiblemente sí estaba muy crédula con respecto a Antonio Pedro. Sí creyó que era Pedro Infante, sí creyó que él era ídolo inmortal y lo fue a buscar. Y fue a buscarlo, a ver si le daba, a que le diera la cara, a buscarlo, a enfrentarlo, porque ella decía, si es Pedro Infante, ¿por qué no está con su familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si dice que perdió la memoria, no sé dónde salió este argumento, que perdió la memoria, porque él sabe todas las canciones del ídolo inmortal, pero sobre todo, si es Pedro Infante, ¿por qué no está con su familia? Pero, principalmente, amigos, aquí la gran curiosidad es, ¿por qué fue a buscarlo? Y fue a buscarlo porque creyó en él, y fue a buscarlo porque dudó de la verdad oficial. Fue a buscarlo porque no estuvo convencida de lo que le dijeron los medios tradicionales, de lo que se enteró, de lo que supo de esa gran verdad del año 57, por eso fue a buscarlo. Entonces, aquí está, mira, te vamos a presentarlo, mira, en sus propias palabras vas a ver tú cómo ella señala abiertamente que fue a buscarlo. Vamos a ver, mira, este video que por aquí subieron algunos amigos investigadores de esta temática. Este video, amigos, dice así. Que lo primero que tenía que hacer era ir con su familia y estar con su familia. Si estaba enfermo, si estaba grave, peor. Creo que él no tenía absolutamente nada. Y varias veces fui a donde él estaba. Pero alguien le decía que estaba yo ahí y no salía. Interesante, amigos, interesante situación. Ella fue a buscarlo, pero alguien le decía que ella estaba ahí y entonces él no salía. No salía por quizás diversos motivos, quizás no quería verla, quizás no lo sabemos. No sabemos por qué a Antonio Pedro no daba la cara, como ella señala. Lo que sí nos parece muy controversial es por qué ella, Irma Dorantes, iba a buscar a Antonio Pedro. Pero si todos decían que era un impostor, era un doble de Pedro Infante. O sea, ¿para qué quitarse su tiempo valioso destinándolo a este personaje, a este impostor, a este vividor, a este doble, farsante, etcétera? No hay necesidad, no había necesidad. Porque, digo, todos señalan, gran parte de la familia Infante ha señalado que Antonio Pedro es un impostor. Entonces, ¿por qué Irma Dorantes dudó de esta situación? ¿Por qué fue a buscarlo, amigos? Todos conocemos a múltiples dobles, realmente dobles de Pedro Infante. Personajes que se dedican, que viven toda su vida con ese trabajo de ser los dobles de Pedro Infante. Que le sale muy bien, se caracterizan de forma muy impresionante, como Omar Chaparro, por ejemplo. Pero todos sabemos que son dobles. Yo no iría con Omar Chaparro a ver si Omar Chaparro es Pedro Infante. Pero, ¿por qué Irma Dorantes sí fue a buscar a Antonio Pedro? ¿Qué quería encontrar? ¿Acaso sabía una verdad que nosotros no sabemos? ¿Acaso sabía que Antonio Pedro era Pedro Infante? ¿Acaso dudó de la versión oficial? ¿Acaso su instinto de mujer, su amor, le dijeron que allí detrás de ese personaje, Antonio Pedro, existía una trágica verdad? ¿La verdad de Pedro Infante? Así que les comento, nosotros aquí nos hacemos trizas en los comentarios, si es Antonio Pedro, no es Antonio Pedro, Antonio Pedro esto, Antonio Pedro lo otro. Lo ofenden, lo critican, lo señalan. Pero Irma Dorantes, su mujer, ella sí que se metió en un apuro emocional y nos señala en este video que vimos de que ella sí fue a buscarlo. Ella sí creyó. Entonces, ¿por qué tú, amigo, por qué tú no crees en esta cuestión? ¿Por qué es tan difícil para ti entender que este personaje tenía las características de Pedro Infante? La voz, la voz, la mirada, el tono de piel, las mismas canciones, la forma de hablar, las cicatrices. Prácticamente, amigos, estamos hablando ante una situación bastante, bastante curiosa. Un personaje que es idéntico a Pedro Infante. En una edad avanzada en la vejez. No es igualito a como salían las películas en blanco y negro. No lo queramos ver de esa manera. Pero bueno, amigos, pues ese era el video de hoy. Este pequeño análisis de por qué Irma Dorantes dudó. ¿Por qué Irma Dorantes fue a buscar a Pedro Infante? ¿Cuál era la intención? ¿Qué sabía? ¿Qué descubrió? ¿O qué quería saber? Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomienda este video a más personas. Suscríbete a este canal. Esto es Claviatur Vlogs, Misterios y más. Yo me despido. No sin antes recordarles que... El misterio está... A la vuelta de la esquina. Bye. Yeah.